Que nos alaben, ¿verdad? Que aquí malteo xix, ¿qué es lo que van a agradar, chiqui, guach? Pues también quiero que te haya gustado, hermanos. Yo creo que yo quiero que te haya gustado, hermanos. Porque nada, bravo, ni más, así te van a tocar. Yo no sé si lo han disfrutado ustedes, el momento más difícil. Algo te puedo decir que... Que a veces son los que nos van a tocar, ¿verdad? Son los que nos van a tocar. Que nos van a tocar, ¿verdad? Pero un momento, cuando nos van a tocar el Señor, Y cuando nos van a tocar, Cuando nos van a tocar, ¿verdad? Cuando nos van a tocar la presencia, Y cuando nos van a tocar el Señor, yo lo he hecho. Me arrodillo o me pongo de pie, levanto mi mano Derecha, que me pierdo en Jesús, me la van a abandonar Porque si ya me toqué el in, no puedo hacer nada Yo quiero sentir de Jesús Cuando sientes la presencia, me toca, me abraza ¿Y quién va a sentir la presencia de Dios, hermano? En esta ocasión, hace poquito, unos días atrás Yo tenía una gran necesidad ¿Y a quién se lo puede decir a nadie? Mirchel Tatat, Señor, Buenajotop, Señor amado Si ese ministerio es tuyo, si redimidos nos has levantado Yo quiero ver tu mano poderosa Y Dios viene y toca mi corazón, hermano, y me dice Sí, todo lo que yo te he dado y te doy Es por mí, me dice el Señor No, tú has venido a sentir algo A ver cuántos han venido a sentir la presencia de Dios Bendiga a los cantantes, pastores, solistas Por el clima, por el frío, el calor Por el clima, por el frío, el calor Pero no temas, has venido a hacer algo con Dios Gracias, hermano Cuando me encanta los cantos Yo lo hago con entendimiento Porque cuando yo estaba tirado en el vicio Mi padre me decía Ocho años tenía yo Hacía caras para tomar ese aguardiente Ese guaro Quien sabe que no hay mucho Quien dijo Y tu papá cubierta Y yo agarraba el octavo Quien dijo, hermano Hasta que mi vida Ya no aguanto, papá Yo sé que no Y él me dice Estos hombrecitos si lo haces No era malo Mi papá Yo creo que no Pero él me enseñó A hacer cosas Recogó un hijo No papá del cielo Sinusica Y sinwíru Otakob, hermanos Que haré Xuvan Mug Agos Atakusuk Chuy Mug Agas De Xinutak Un día Jesús Llegó a mi ser Ahora soy Ahora aquí Y ya tengo la paz Ahora soy feliz A ver los felices Dele para Cristo Mi hermano Aleluya 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 Eche la vida Ojele, hermano Que esté que entró Jesucristo En tu corazón Si señor Que bonito Que bonito Es adorar a Cristo Un día Jesús Llegó a mi ser Ahora soy Que bonito Y ya tengo la paz Y ya tengo la paz Y ya tengo su amor Ahora soy Ehhckingj Y a salvo soy, y a salvo soy Eso que bonito, mancha, ya volúme echar a vos Y a salvo soy, y a salvo soy A vos, baby, canten conmigo Y a salvo soy, y a salvo soy Ahora soy feliz Y a salvo soy, y a salvo soy Ahora soy feliz Y a salvo soy, y a salvo soy Con todo tu corazón en esta tarde Un día Jesús llegó a mi ser Ahora soy feliz Y a salvo soy feliz Un día Jesús llegó a mi ser Ahora soy feliz Y a salvo soy, y a salvo soy 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 Ahora es Gracias Señor por esa paz que tú me has dado Esa libertad Dios mío Porque puedo decir que eres el único Aleluya Señor Alábalo, alábalo Alábalo con todo tu corazón Qué bonito, qué bonito servir a Cristo Aleluya Alábalo, alábalo con todo tu corazón La gloria de Dios Jesús, levante tus manos, recibe No lo puedes hacer a inocentes morales Él no puede hacer nada Jesús, la baja chavec, chachabón La baja chavec, chachabón Pero hay uno que puede pelear por ti Se llama Jesucristo ¿Adónde iré? ¿Adónde iré? Eso ¿Adónde iré? ¿Adónde iré? ¿Adónde iré? Allá en el cielo Qué bonito, hermano Se habrá un placer, pues Se habrá un placer, pues, hermano Con todo tu corazón Viene, 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 viene Más, viene, más Recibe la gloria Esto concentra en tu mente Si hay algo animado, dale, hermano Que Dios te toque, que Dios te toque Esa ya está la presencia de Dios Viajando voy para aquel hogar Jamás he de volver, jamás he de volver Viajando voy para aquel diga Eso Jamás he de volver, jamás he de volver Jamás he de volver ¿Adónde iré? Allá en el cielo ¿Dónde iré? ¿Adónde iré? ¿Adónde iré? ¿Adónde iré? Allá en el cielo ¿Dónde iré? ¿Adónde iré? Caminemos nuestros pasos hacia adelante No te quedes ahí Camina, camina, hermano Pronto Pronto viene el Señor En las nubes Para todos aquellos que estamos preparados Juntamente con Él los diremos ¡Aleluya! ¡Eso recibe! ¡Lo recibe! ¡Lo recibe! Es angosto el camino que Dios nos marcó Para poder llegar, para poder llegar ¡Aleluya! 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 Legarme de lleno a Tu boca Porque en ella encontré salvación Entregarme de lleno a tu obra Porque en ella encontré salvación Padre nuestro que estás en los cielos En la tierra y en todo lugar Danos hoy nuestro pan cotidiano Y en nosotros mejor tu corazón Danos hoy nuestro pan cotidiano Y en nosotros mejor tu corazón Ven Señor, llena nuestra vida en todos los momentos Porque sin tu presencia no somos nada ¡Aleluya! 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 Me propongo servir en tu viña ¡Aleluya! 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 Ya no soy nuestro banco Y en nosotros Ya no soy nuestro banco Y en nosotros A ver los que se están gozando Pueden decir aleluya en esta tarde Cantado y su pero cantate hermano Que quito otra vez más A ver los que se están gozando Ya no soy nuestro banco Ya no soy nuestro banco Y en nosotros Y en nosotros Debes servir a Cristo mi hermano Y bendiga A la fortaleza de Dios A Jordan Así es verdad O Jordan no sé Allá de Cunén Que está acá con nosotros Dios les bendiga Y la fortaleza de Dios Ya que los muchachos Están muy contentos Alegres Así que Dios les bendiga Por la noche Seguiremos hermano Tiempo con nuestro hermano coordinador ¡Nos vemos! CC por Antarctica Films Argentina